Kenshin nació originalmente con el nombre Chinta un 20 de junio de 1849 en el seno de una familia campesina. Cuando tenía 10 años de edad, sus padres mueren de la enfermedad del cólera, por lo que al quedar huérfano fue vendido como esclavo. Al poco tiempo, mientras era transportado en una caravana de traficantes de esclavos, conoce a Kasumi, Akane y Sakura, tres mujeres que también fueron vendidas y simpatizarían con él. Sin embargo, al día siguiente, la caravana es asaltada por bandidos quienes matan a todos, incluyendo a las tres mujeres que intentaron proteger al pequeño. Para suerte de Chinta, un espadachín que pasaba por el lugar lo salva, aniquilando en un momento a todos los bandidos y le sugiere que vaya al pueblo más cercano para que le proporcionen resguardo. El niño, en lugar de hacerle caso, sepulta a todos los cadáveres, incluso el de los bandidos, colocando tres piedras en las tumbas de las mujeres que intentaron protegerlo. A la mañana siguiente, el espadachín vuelve a aparecer ante él y, sorprendido por su faena, se presenta como Hiko Seiyuro, preguntándole a Chinta su nombre. Cuando este responde, Hiko le dice que no es un nombre adecuado para un espadachín, por lo que desde ahora se llamará Kenshin, y agrega que le enseñará todo lo que sabe sobre el manejo de la espada. Durante los siguientes cuatro años, Kenshin entrenaría bajo la tutela de su maestro, aprendiendo la filosofía y técnicas del Hiten Mitsurui Ryu, un kenjutsu cuyosatake se basan en el vatojutsu, o sea, el arte de desenvainar y cortar a gran velocidad. Así, en 1864, cuando Kenshin tenía 14 años, se entera de la revolución que estaba ocurriendo en todo el país para derrocar al opresivo shogunato Tokugawa y sacarlo del poder. Inspirado por esta noticia, Kenshin decide que ocuparía su técnica con la espada para unirse a los revolucionarios y ayudar en la creación de una nueva era de paz. Sin embargo, a Hiko no lo conmovían ni la revolución ni la pasión de su pupilo por intentar participar en ella, e intenta explicarle a Kenshin que la guerra no era tan simple como él creía, ya que tendrá que matar a gente que no necesariamente merece morir y la decisión de matarlos no sería de él, sino de quienes lo estipulen. Además, agrega que a los practicantes del Hiten Mitsurui Ryu se les prohíbe participar en luchas políticas debido a la enorme ventaja que proporciona aquel kenjutsu. A pesar de lo que le dijo su maestro, Kenshin se muestra inflexible ante su decisión, convencido de que era una causa noble y honorable, por lo que los abandona a él y a su entrenamiento para unirse a la causa que creía correcta. Tras bajar la montaña se une a las filas del Kihaitai, un grupo militar formado por voluntarios, y sus habilidades con la espada atrajeron la atención de Kogoro Katsura, uno de los líderes Ichinchichi del clan de la provincia de Chochu, quien lo reclutaría para llevárselo a Kioto y asignarle el papel de Hitokiri. Así, tan solo en los primeros seis meses, Kenshin desde las sombras ya había asesinado a más de 100 personas con el Hiten Mitsurui Ryu, donde dejaba una nota con la palabra Tenchu escrita en los cadáveres, palabra que utilizaba los Ichinchichi para adjudicarse el crédito de los asesinatos. Debido a su característica técnica, Kenshin comenzó a hacerse un hombre siendo conocido como Batusai, aunque muchos lo creían un mito ya que pocos lo habían visto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Kenshin comenzó a desilusionarse con su papel en aquella revolución. En lugar de marcar el comienzo de una nueva era, finalmente se dio cuenta que su maestro tenía razón y que simplemente se había convertido en un asesino, pero que los asesinatos que cometía no parecían hacer ninguna diferencia significativa como él esperaba. Aún así, continuó ejecutando este papel. Durante este tiempo, era supervisado por uno de los miembros del clan Chochu, llamado Izuka, quien estaba a cargo de los Tokiri y le informaba de los objetivos que debía asesinar. Una noche se le ordena matar a Shigekura Yubei, un oficial del alto rango del Bakufu, asesinándolo rápidamente a él y a uno de sus guardaespaldas. Luego se enfrenta al guardaespalda restante, Kiyosato Akira, y manteniendo un pequeño combate contra él, lo termina venciendo sin problemas. Aunque para su sorpresa, el hombre logra causarle un corte en su rostro en la mejilla izquierda. Mostrando una gran voluntad, Akira se rehúsa a morir y a pesar de tener una herida mortal, a duras penas se arrastra, pero es rematado por Kenshin quien le desea que encuentre felicidad en su próxima vida. Unos días después, mientras bebía sake en un bar, piensa que últimamente todo lo que probaba les había sangre. En eso, un par de hombres se comienzan a jactar de ser parte de los Ichinchichi de Aizu, molestando a una bella joven que se encontraba sola para que bebiera con ellos. Kenshin los encara, diciéndoles que si valoraban su vida volvieran al campo, ya que Kiyoto no era el lugar para los hipócritas, debido a que Aizu estaba de parte del Bakufu, por lo que solo alardeaban, provocando que los hombres humillados se vayan del lugar. Cuando sale del local, Kenshin se sorprende de su reacción, ya que normalmente tipos como esos no lo hubieran molestado hasta la ira, llegando a la conclusión de que matar a tantas personas lo estaba conduciendo a la locura. Recordando también que Hiko le decía que si el sake sabe mal, es porque había algo malo en él. Mientras caminaba, los dos hombres del bar intentan embuscarlo, pero antes de tener la oportunidad, son asesinados por un Hitokiri del Bakufu. El asesino y Batusai comienzan una batalla dando como vencedor a Kenshin, quien corta a su enemigo con una de sus katanas. Sin embargo, la joven del bar lo había seguido, presenciando la terrible escena, por lo que termina cubierta de sangre. Himura piensa rápidamente en la posibilidad de matarla, pero antes de que pueda tomar una decisión, ella le dice que le quería agradecer por ayudarla, agregando que él realmente había hecho llover sangre, y tras decir esto, la joven se desmaya. Al final, Kenshin decide no matarla, para llevarla a la posada donde él y sus compañeros del clan realizaban sus operaciones, llamándole la atención su particular perfume de ciruelas blancas. Al día siguiente, Kenshin se despierta y descubre que la mujer estaba ayudando en la posada, además de que su nombre es Tomoe Yukichiro. Por supuesto, su belleza no pasa desapercibida, y sus compañeros comienzan a molestarlo por haberse conseguido a una novia mayor que él. Más tarde, Kenshin habla con Katsura y le cuenta que había sido emboscado por un asesino del Chou-kun, por lo que Batusai ya no era un secreto, teorizando que posiblemente había un espía entre ellos. Debido a que Tomoe vio a Kenshin asesinar, los revolucionarios dejaron que siga viva, pero sería vigilada, por lo que comienza a trabajar como ayudante doméstica en la posada. En un comienzo, Himura quería que la joven se fuera, pero tras saber que no tenía ningún lugar a donde ir, cambia de opinión. Mientras estaba allí, Tomoe eventualmente comenzaría a relacionarse más con Kenshin haciéndose amiga de él, ayudándolo a mantener la cordura de los asesinatos que día a día debía realizar y escribiendo en su diario cada noche. Un día le informan a Kenshin que la reunión secreta del clan Chouchou en Ikedaya había sido interrumpida por el Chinsengumi y varios miembros importantes habían sido asesinados, aunque Katsura logró escapar. El incidente de Ikedaya dio paso a una batalla entre los pro-imperialistas de Chouchou y el Chinsengumi en las calles de Kioto. Aunque Kenshin y sus compatriotas lucharon bien, no pudieron cambiar el rumbo de la era y la facción de Chouchou de Kioto fue vencida. Debido a esto, Katsura le ordena a Kenshin que se retire junto a Tomoe en una casa en las afueras de la ciudad, ya que con 15 años ya es considerado un adulto, ellos se casan y comienzan a vivir juntos, hasta que se reanudara la revolución. En los cinco meses que siguieron, Kenshin se enamora de Tomoe, encontrando cierta paz y tranquilidad en aquel modo de vivir, y como cubierta para no levantar sospecha en la gente, comienza a vender medicinas en el pueblo hasta que le llegaran noticias de Katsura. Mientras tanto, Izuka la informaba sobre los movimientos del clan. Un día mientras jugaba con los niños del pueblo, otro niño aparece mostrándose hostil con Kenshin. Cuando Tomoe lo ve, se sorprende ya que era su hermano menor, Enichi. Dejándolos solos para que hablen, Himura reflexiona lo extraño que es que Enichi los encontrara, ya que solo Katsura e Izuka sabían dónde se escondían, además que Tomoe nunca había mencionado que tenía un hermano. Para su sorpresa cuando volvía a la casa, Enichi se iba marchando y mirándolo con odio, el niño se aleja corriendo. Hablando con Tomoe, esta le cuenta un poco de su familia, que ella provenía de Edo y que hace algún tiempo se iba a casar, pero que su prometido fue asesinado en Kioto. Tras esto, Kenshin la abraza y la consuela, diciéndole que la protegería. Luego, él también le cuenta su historia de cómo llegó a ser conocido como Batusai, confesándole que gracias a ella, había recuperado la cordura que había perdido por los asesinatos, y que aquel olor a sangre que nunca se iba, ahora olía a ciruelas blancas, revelándole que tenía la intención de que una vez llegue la nueva era, que era de proteger a la gente sin tener que matar a nadie de nuevo. Al día siguiente, Tomoe se reúne con el líder de los Yaminobu, que eran un grupo encubierto pro-chugunato, y que habían enviado a la mujer a descubrir alguna debilidad en Batusai. Sin embargo, las verdaderas intenciones del líder era usar a Tomoe para que Kenshin se enamorara de ella y ese fuese su punto débil. Cuando Kenshin despierta, se da cuenta que Tomoe no estaba por ningún lado, y Enichi, quien también fue manipulado, le deja una carta de parte de los Yaminobu para que fuera a rescatarla. Internándose en el bosque para rescatar a su esposa, Batusai es emboscado por tres hombres a quienes pensé con pocas dificultades. Sin embargo, en cada combate, era debilitado por una explosión que le afectaba los sentidos, perdiendo primero la intuición, luego la audición y por último la vista. Cuando llega ante el líder comienza la batalla contra él y por su estado le cuesta trabajo mantener el combate. En un desesperado movimiento para derrotarlo, Kenshin mueve ciegamente su espada, cortando tanto al hombre como a Tomoe, quien había saltado frente al líder para evitar que atacara a su esposo. La daga que Tomoe tenía en sus manos corta el rostro de Kenshin, formando una cicatriz en forma de cruz en su mejilla izquierda. Himura conmocionado abraza el cuerpo de su esposa sin poder hacer nada, y ella le acaricia la mejilla, pidiéndole que no llore para luego morir con una sonrisa en sus brazos. Al día siguiente, devastado por la muerte de su esposa en sus propias manos, Kenshin encuentra su diario. Al leerlo descubre la alianza de Tomoe con los Yaminobu, que el nombre de su anterior prometido era Kiyosato Akira y que era quien le había hecho la primera cicatriz en la cara, por lo que sin saberlo él había matado al prometido de Tomoe en Kioto. Tras esto Katsura aparece ante Kenshin lamentándose por lo que tuvo que pasar. También le revela que el traidor era Iruka, y que ya habían enviado a alguien a quien lo matara, para que también tomara su lugar como Hitokiri en las sombras, siendo este el primer trabajo de Makoto Shishio. Katsura reasigna a Kenshin como guardaespaldas que protegería a los imperialistas en Kioto durante los siguientes cuatro años, donde participaría en muchas batallas y se enfrentaría innumerables veces al Shinsengumi. La participación final de Batusai en la revolución ocurre a inicios de 1868, en la batalla de Toba Fuchimi, donde el emblema del emperador se alza victorioso y meses más tarde comenzaría la nueva era Meiji. Una vez cumplida la restauración, Batusai abandona las filas del Ichinchishi, desapareciendo sin que nadie sepa de él, con la intención de cumplir lo que le había dicho a Tomoe de ayudar a otros sin causar ninguna muerte. Antes de desaparecer, Chakuarai, el famoso herrero partidario del Ichinchishi le entrega a Kenshin un azakabato, o espada de filo invertido, poniendo sus esperanzas en que encontrará la manera de proteger a la gente con ella, marcando completamente el fin de los días del Hitokiri Batusai. Durante los siguientes 10 años, Kenshin vagó por todo el país cumpliendo su promesa de ayudar a quienes se crucen en su camino sin tener que dañar a otros, a través de medios pacifistas y aplicando la filosofía del Hitenmitsurugi Ryu. Sin embargo, en todo ese tiempo, no volvió a poner un pie en Kioto debido a los malos recuerdos que le traían. A inicio de 1878 con 28 años, llega hasta Edo, ahora conocida como Tokio, la ciudad natal de su fallecida esposa. Aquí conoce a una agradable y enérgica joven llamada Kaoru Kamiya, quien era maestra en un dojo de kendo, y ayuda a poner tras las rejas a un impostor que se hacía pasar por Batusai, llamado Gohei Hiruma, pero que utilizaba el Kenjutsu del Kamiya Kachin, que aprendió del desaparecido padre de Kaoru. Tras vencer al impostor, a su hermano y a sus seguidores, Kenshin le revela a Kaoru que él es el verdadero Batusai, y sin importarle su pasado, la joven lo invita a quedarse en el dojo el tiempo que quisiera, propuesta que Kenshin acepta. Una semana después de este incidente, Himura tiene un altercado con un grupo de la policía armada por portar una espada a pesar de su prohibición. Aquí es encontrado por Aritomo Yamagata, uno de los líderes Ichinchichi a quien Kenshin protegió, y que ahora era comandante del ejército imperial, ofreciéndole una posición de poder gracias a sus servicios de hace 10 años. Sin embargo, Himura la rechaza debido a que iba en contra de sus ideales de ayudar a la gente con su espada, y por su creciente desilusión con el gobierno Meiji. Al día siguiente conocen a Yahiko Miyohin, un niño hijo de samuráis y con un gran orgullo que se ve obligado a robar para la yakuza. Kenshin lo ayuda liberándolo de sus abusadores y lo obliga que aprenda el estilo Kamiya Kachin en el dojo de Kaoru, para que se vuelva alguien más fuerte. Un par de días después, mientras Kenshin, Kaoru y Ahiko comían en el akabeco, ven como un luchador a sueldo derrota a unos hombres que estaban causando problemas, y Himura lo asiste. Tras dos semanas de este evento, el peleador aparece en el dojo Kamiya conociendo la identidad de Kenshin y lo reta para que peleen, ya que había sido contratado por los hermanos Hiruma para vengarse de él. Himura acepta el desafío ya que tras hablar con el peleador, se da cuenta que guardaba rencor hacia los patriotas de la restauración, por lo que se dirigen al río para pelear. Aquí el hombre le dice que su nombre es Sanosuke Sagara, conocido como Sansa en el Bajo Mundo, y utilizando una gran espada llamada Zanbatou, comienzan a pelear. Sin mucho problema, Kenshin vence a Sanosuke y este le revela que fue parte del Sekijotai, un grupo militar formado por campesinos que fueron usados y traicionados por los revolucionarios, siendo él el único sobreviviente, y es por eso que los odiaba. Tras la pelea, Zano se da cuenta de que Kenshin no es como los patriotas hambrientos de poder, sino que seguía con su idea de proteger a la gente con su espada, por lo que acepta su derrota, decidiendo que se quedará con ellos interesado en ver cómo Himura vivía con sus creencias. Algunos días después, el jefe de la policía local le pide a Kenshin que los ayude con un asesino conocido como Kurogasa, que estaba aniquilando a los antiguos Ichinchishi que ocupaban cargos en el gobierno actual, y el ministro de guerra era su siguiente víctima. Himura y Zano prestan apoyo durante la guardia hasta que Kurogasa aparece. Aquí, el asesino utiliza una técnica llamada Shin no Ipo, que paraliza a sus oponentes, pero Kenshin se libera y comienzan a luchar, reconociendo a Kurogasa como Jine Udo, un antiguo Hitokiri a sueldo. Debido a que no esperaba encontrarse con Kenshin, Jine se retira, pero no sin antes advertirle que será su próxima víctima. A la mañana siguiente preocupado por las amenazas de Kurogasa, Kenshin decide que no volvería al dojo para no poner en peligro a Kaoru y a Yajiko, yéndose a la Rivera a esperar. Para su sorpresa Kaoru lo encuentra, y testaruda como es, le hace prometer que volvería al dojo cuando la pelea termine. Sin embargo, Jine aparece secuestrándola sin que Kenshin pueda hacer nada, y le dice que deberá volver a ser el asesino de hace 10 años si la quiere salvar. Esa noche, Himura llega furioso al bosque donde Kurogasa tiene a la joven y comienzan a pelear. Para que Kenshin se mojar aún más, Jine utiliza una variante del chin no hipo en Kaoru tan fuerte que le paraliza los pulmones, y le dice que la única manera que tiene de salvarla es matándolo o que ella misma se libere, dándole dos minutos como máximo antes de que se quede sin aire. El plan de Kurogasa funciona y Batuzai vuelve a aparecer tras 10 años dispuesto a matar a Jine si así salvaba a Kaoru. Continuando con la pelea, Batuzai utiliza su técnica de desenvaine más fuerte, Tsuryusen, logrando romperle el brazo al asesino. En el momento en que lo iba a matar, Kaoru logra liberarse del chin no hipo por pura voluntad y llorando le pide que no lo haga, para luego desmayarse. Kenshin rápidamente la asiste, sintiéndose aliviado de que está bien, volviendo a ser el mismo de siempre. Kurogasa desilusionado de que Kenshin no lo mató, se suicida con su propia espada. A los pocos días Kenshin es arrastrado por Sano hasta una casa de juegos de azar. Mientras están aquí, una hermosa mujer irrumpe pidiéndole desayuda ya que estaba siendo perseguida por unos hombres. Estos dicen que ella se llama Megumi y que trabaja para Kanryu Takeda, un conocido mafioso de la ciudad. Pero Kenshin junto a Sano la ayudan venciendo a sus seguidores. Mientras la interrogan, a Megumi se le caen unos sobres de opio y para aclarar todo la llevan junto a ellos hasta el dojo. Allí Megumi se rehúsa a contarles por qué Kanryu la perseguía, pero antes de que puedan seguir sacándole más información, uno de los amigos de Sano aparece, diciéndoles que habían encontrado los cadáveres de los hombres de Kanryu que los habían atacado anteriormente en el río. Dirigiéndose al lugar entre la multitud ven al mafioso junto a lo kachira del Oniwabanchu Aoshi Shinomori, por lo que Kenshin decide que ayudaría a Megumi debido a lo peligroso de la situación. De vuelta en el dojo, Megumi le indica a Kenshin cómo funciona la red de defensa de Kanryu, pero sigue sin querer contarle nada sobre el opio. Más tarde esa noche, los miembros del Oniwabanchu atacan el dojo con la intención de recuperar a Megumi, y Kenshin observa la pelea de Sano contra Hyutoko. Luego vence a Bechimi, aunque este último logra envenenar a Yajiko, quien protegió a la mujer. Hania también hace acto de presencia golpeando a Kenshin con su kenpo para luego llevarse a sus camaradas caídos. Himura rápidamente se acerca a Yajiko y acatan con asombro las órdenes de Megumi para salvarlo de morir por el veneno. Una vez Yajiko está fuera de peligro, Megumi decide contarle su historia a Kenshin, siendo ella parte de una renombrada familia de médicos de Aizu, aunque todos fueron asesinados durante la restauración, y para su mala fortuna terminó fabricando opio contra su voluntad para Kanryu. Al día siguiente descubren que Megumi se fue por voluntad propia con el traficante, y Kenshin junto a Sano y Yajiko van hasta la mansión del mafioso para rescatarla. Allí vencen fácilmente a los mercenarios y luchan nuevamente contra los miembros del Oniwabanchu. Primero Kenshin pelea contra Hania logrando vencerlo, y después mantiene un duro combate contra Ochi y Shiro Mori. Tras vencer a Lokachira, Kanryu aparece en el salón con una gatling comenzando a dispararles, y los miembros del Oniwabanchu se sacrifican protegiendo a su líder, muriendo todos acribillados. Kenshin aprovecha esos momentos para recoger su espada y detener al mafioso poniéndole fin a sus planes. Dejando a Ochi solo con sus camaradas caídos, se dirigen al último piso de la mansión donde encuentran a Megumi para llevarla con ellos de regreso a casa. Tras salir de la mansión en compañía de la policía, ven a Ochi cargar las cabezas de sus compañeros y Kenshin le dice que si lo desea lo estará esperando para que vuelvan a pelear, y así pueda reclamar el título del más fuerte que tanto ambiciona. A las pocas semanas, Kaoru lleva a Kenshin hasta el dojo del maestro Maekawa, donde de vez en cuando ella también daba clases, ya que el maestro quería conocer al vagabundo. Mientras está allí, un hombre llamado Rayuta Usurugi llega para reclamar el cartel del dojo, retando al maestro a un duelo. Kenshin presencia como Rayuta vence al hombre sin problemas y cuando lo va a matar, interviene con su espada para que lo deje. Rayuta lo reconoce como el vagabundo del que tanto había oído hablar y lo reta para que peleen, pero Himura se rehúsa debido a su naturaleza pacifista, por lo que Rayuta le ordena a su estudiante Yutaro que queme el cartel del dojo. Ante esto, Kaoru dice que ella pelearía en el nombre de Maekawa, pero Kenshin la detiene aceptando el reto de Rayuta, aunque pone como condición que lo hagan con Shinai. Durante la pelea Kenshin esquiva fácilmente los golpes de Rayuta, por lo que utiliza una técnica llamada Izuna que casi logra darle, pero solo alcanza a cortar el Shinai de Himura. Dejando la pelea como un empate, Rayuta se va del dojo molesto porque era la primera vez que alguien esquivaba su técnica secreta. Más tarde, estando en el dojo Kamiya, Kenshin recibe una carta del hombre invitándolo a la residencia Tsukayama. Allí habla con él y este lo invita a unirse a su escuela Shinko Ryu, cuyo objetivo es devolverle la gloria al kendo que tenía durante la era Tokugawa. Kenshin rechaza su invitación ya que no deseaba ver un futuro que sea dominado por la espada asesina, por lo que Rayuta le advierte que si no se le une tendrá que morir. Al día siguiente, el dojo es atacado por cuatro de los seguidores de Rayuta, pero Himura los vence sin ningún problema y le envía un mensaje con uno de ellos para que fuera él mismo a enfrentarlo. Diez días después, mientras volvían de la Kabeco, Rayuta aparece atacándolos por sorpresa. Nuevamente Kenshin esquiva todos sus ataques, pero Rayuta utiliza una técnica llamada Tobi Izuna, que Kenshin apenas esquiva cortándole un poco el brazo, sin embargo, golpea a Yutaro que estaba detrás de él. Rayuta solo le dice a Kenshin que deje al niño ya que moriría. Esto molesta a Himura, quien toma en brazos a Yutaro para llevarlo con Megumi, advirtiéndole al espadachín que cuando vuelva lo derrotaría. En la clínica, la herida de su brazo es cocida y el doctor Gensai le dice que Yutaro está fuera de peligro, pero que los músculos de su brazo se atrofiaron, por lo que nunca podrá volver a tomar una espada, y que si no fuera porque el brazo de Kenshin recibió parte del impacto, Yutaro habría perdido el suyo. Volviendo al lugar donde Rayuta lo esperaba, retoma en el combate, y utilizando una de sus técnicas llamada Hiyusen, Kenshin lanza su espada desde la vaina con tanta velocidad que la empuñadura golpea la frente de Rayuta, derrotándolo. Algunas semanas después, mientras se realiza las compras con Kaoru, ven a Sano comprando unos retratos de Zunan Tsukyoka, un conocido pintor, para Tae y Tsubame, sus amigas de la Kabeco. Sin embargo, uno de los dibujos era del capitán Sagara, antiguo líder de la tropa Sekijo, por lo que Sano va a buscar a Tsukyoka y Kenshin junto a Kaoru lo siguen en secreto, descubriendo que el dibujante era un antiguo compañero de armas de Sano durante el Bakumatsu. Al día siguiente, Sano les pide que lo dejen usar al dojo para hacer una fiesta, invitando también a las chicas de la Kabeco. Después de la fiesta, cuando todos estaban dormidos, Sano y Tsukyoka van hasta el edificio del departamento del interior, con el objetivo de hacerlo explotar como venganza, por lo que le hicieron a la tropa Sekijo. Sin embargo, cuando llegan allí, se encuentran con Kenshin, quien se les había adelantado, y Tsukyoka lo ataca con sus bombas, pero Himura apaga las mechas antes de que exploten. Recapacitando por las palabras de Kenshin, Sano detiene a su amigo, y golpeándolo lo deja inconsciente para llevárselo, pidiéndole perdón a Himura por causarle problemas y agradeciéndole por haberlos detenido. Algunas semanas después, Kenshin comienza a soñar constantemente con su pasado durante el Bakumatsu. Mientras volvían de un dojo donde Kaoru daba clases, les cuenta a ella y a Yajiko sobre sus encuentros con el Shinsengumi en aquella época, sorprendiéndose porque llevaba 10 años sin recordar esos sucesos. Al llegar al dojo Kamiya, encuentran a Sanosuke herido de muerte con la punta de una espada clavada en el hombro. Mientras Megumi lo opera, Kenshin comienza a buscar pistas de quién fue el culpable, reconociendo por la evidencia que fue Hajime Saito, antiguo capitán de la tercera división del Shinsengumi. Tres días después, las sospechas de Kenshin se confirman, recibiendo una carta de parte de Saito que le decía que se reunieran. Al llegar al punto, en lugar de Saito es atacado por un hombre llamado Akamatsu, aunque Kenshin lo vence con algo de dificultad, recibiendo un par de golpes por confiarse. Cuando vuelve al dojo, Kaoru le informa que había un policía llamado Goro Fujita que lo estaba esperando, pero para sorpresa de Kenshin, el policía era Saito, quien le dice que si se demoró en derrotar a Akamatsu, es porque sus habilidades estaban oxidando. Tras hablar sobre los 10 años que habían pasado desde la última vez que pelearon, se preparan para un nuevo combate. Kaoru lo intenta detener debido a que tenía un mal presentimiento, aunque Kenshin la tranquiliza, diciéndole que estaría bien, pero que aquella pelea era algo inevitable. Comenzando el encuentro, Saito logra poner contra las cuerdas a Kenshin, causándole graves heridas con su gatotsu. A medida que el combate avanza, Patusai comienza a despertar, aumentando los reflejos y la fuerza de Kenshin, logrando también golpear a Saito con su espada. Tras un duro intercambio de ataques, ninguno de los dos se de. Pero antes de que puedan definir un ganador, Kawaii, el director de la policía, interrumpe el encuentro, ordenándole a Saito que se detenga, ya que su misión era probar a Kenshin y no matarlo. En ese momento, Tochimichi Okubo, antiguo Ichinchichi del clan Satsuma y actual ministro del interior, ingresa al dojo, diciéndoles que no querían que se matara sin motivo alguno. Luego le pide disculpas a Kenshin por tratarlo así y lo invita a que vayan a dar un paseo en un carruaje para contarle lo que sucedía, pero Kenshin le dice que se lo cuente con todos presentes ya que también estaban involucrados. Después de que Megumi cura las heridas de Kenshin, Okubo sin rodeos les dice que Shisho estaba planeando un golpe de estado al actual gobierno. Ante la duda de Sano por el nombre, Kenshin le explica que Makoto Shisho fue su sucesor como Hitokiri en las sombras, cuando él fue asignado a proteger a los imperialistas, y era tan bueno que muy pocos sabían de su existencia, donde ni siquiera él había visto su rostro. Okubo le cuenta que Shisho fue traicionado por ellos debido al peligro que representaba y creyeron haberlo matado, incluso quemaron su cuerpo, pero que de alguna manera sobrevivió y ahora busca venganza de quienes lo usaron. Por eso, Okubo le pide a Kenshin que vaya a Kyoto una vez más para matar a Shisho, dándole una semana para que lo piense y tome su decisión. Los días pasan y una semana después, el 14 de mayo de 1878, Kenshin toma su decisión y decide ir él mismo hacia Okubo en lugar de esperarlo. Sin embargo, en el camino descubre que el ministro había sido asesinado en su carruaje. Entre la multitud, alguien le dice que si no se mantenía alejado de Shisho le pasaría lo mismo que a Okubo, pero cuando se gira no ve a la persona que se lo dijo. En el cuartel de policía habla con Saito y con el director Kawaji sobre lo ocurrido a Okubo y la red de información que Shisho poseía, y tras pensarlo durante el día, Kenshin decide que iría a Kyoto a pelear. Al anochecer vuelve al Dojo encontrándose solo con Kaoru y le cuenta que iría a Kyoto para detener a Shisho, mientras la brasa le agradece todo lo que hizo por él desde que se conocieron y diciéndole adiós vuelve a vagar, dejando a la pobre Kaoru sumida en el llanto sin que lo pueda detener. Después de despedirse de Kaoru, Kenshin se encuentra con Saito, quien le informa que serán compañeros en la lucha contra el grupo Shisho, idea que no entusiasma mucho a Batusai. A pesar de que el policía le dice que tenía listo el carruaje, Kenshin decide que iría caminando a Kyoto debido a que los seguidores de Shisho lo podrían atacar y no quería involucrar a gente inocente. Siguiendo su camino, mientras se encontraba descansando en el monte Hakone, por la noche ve como una ladrona adolescente le roba a unos bandidos que habían asaltado en el pueblo cercano, pero Kenshin le quita a ella el dinero para luego devolverlo al pueblo. Tras esto, la joven se presenta como Misao Makimachi y le cuenta a Kenshin que había robado porque no tenía cómo volver a Kyoto y que estaba allí buscando a una persona. Antes de que puedan seguir hablando, son acuerralados por el grupo de bandidos a los que Misao había robado y Kenshin destruye el puente en el que estaban librándose de ellos. Misao se sorprende por las habilidades de Kenshin, pero le dice que la persona a la que ella buscaba era aún más fuerte, ya que había protegido el castillo de Edo durante el Bakufu. Con esto Kenshin se da cuenta que ella buscaba a Oshishinomori. Misao sorprendida por la mención del nombre, le pregunta si lo conoce y le insiste a Kenshin para que le diga dónde está él junto a los otros Oniwabanchu, pero Himura se rehúsa a contarle lo que sabe por lo que es seguido por la chiquilla durante su viaje. Tres días después de que Kenshin partiera de Kyoto, ahora con una inesperada compañera, encuentran a un hombre moribundo con un niño en sus brazos y antes de morir le pide a Kenshin que salve a su hermano y a su aldea de las manos de Shishio. Kenshin entierra el cuerpo del hombre y cuando el niño de nombre Eiji despierta, Kenshin le pide que le cuente todo lo que había sucedido, revelándole que 10 años atrás la aldea Shingetsu fue invadida por los seguidores de Shishio, por lo que el pueblo fue abandonado por el gobierno y ahora un hombre llamado Senkaku estaba a cargo del lugar. Kenshin le pide a Misao que cuide de Eiji mientras él iba al pueblo para ayudar a los padres del niño, sin embargo llega demasiado tarde y descubre los cadáveres ejecutados. Lamentablemente Eiji y Misao lo siguen presenciando también la terrible escena. En ese momento los hombres de Shishio aparecen y Himura comienza a pelear contra ellos, donde también aparece Saito salvando a Misao de ser asesinada. El policía le cuenta que uno de sus espías le había informado que Shishio estaba en el pueblo en ese momento y Kenshin se da cuenta que se refería al hermano de Eiji. Luego Himura descuelga los cadáveres de los padres del niño a pesar de la negativa de la gente del pueblo para luego sepultarlos junto al otro cuerpo. Hecho esto Kenshin y Saito llegan hasta la residencia donde se encontraba Shishio y un joven los recibe en la puerta. Por su voz Kenshin se da cuenta de que fue quien asesinó a Okugo y luego los guía hasta la habitación donde se encontraba Makoto Shishio. Hablando con Kenshin y Saito, el villano deja ver sus creencias de justicia para dominar el país motivado por la filosofía de la supervivencia del más fuerte. Kenshin se prepara para enfrentarlo, pero en su lugar aparece Senkaku para pelear. Durante el combate Himura es consciente de que Shishio lo estudiaba por lo que solo se limita a esquivar los ataques de Senkaku haciendo que se autodestruya por la velocidad. Makoto le advierte al gigante que lo mataría si no hacía que Himura utilizar alguna de sus técnicas, por lo que Kenshin se apiada y lo noquea golpeándole la garganta con el Ryushousen. Una vez vence a Senkaku, Kenshin reta a Shishio a pelear, pero este decepcionado le dice que con su nivel actual no sería una pelea entretenida, debido a que ahora era un vagabundo que no mataba. Así que le dice que lo estará esperando en Kyoto y lucharían cuando vuelva a ser un Hitokiri. Shishio le entrega su espada a Soujiro Z para que luche contra Kenshin, mientras él se va. Himura se da cuenta de que Soujiro es diferente a cualquiera con el que haya luchado antes, ya que no mostraba a Kenki por lo que no podrá anticipar sus movimientos. Ambos toman posiciones de batujutsu, dispuestos a terminar todo con un solo golpe. Cuando sus espadas chocan, la sakabato de Kenshin termina siendo cortada y la espada de Soujiro con la hoja destrozada, por lo que el combate termina en un empate. Finalizando este incidente, Saito le dice a Kenshin que llevará a Eiji con su mujer para que lo cuide, dejándolo sorprendido de que estuviera casado, agregando que debe llegar a Kyoto lo antes posible y convertirse en batuzai si desea derrotar a Shishio. Después de dos días de viaje y tras diez largos años, finalmente Kenshin vuelve a pisar Kyoto. Misao lo lleva hasta su hogar, el restaurante y posada Aoya, donde Okina lo reconoce por su cicatriz, y lo invita a quedarse. Aquí el anciano le cuenta que el Aoya es la base secreta del Oniwabanchu en Kyoto y que él es el encargado. También le revela que sabe sobre Makoto Shishio y su relación con él, gracias a sus redes de información. Por su parte Kenshin le cuenta todo lo que pasó con Aoshi y los otros miembros del Oniwabanchu, pero que no le quiso decir la verdad a Misao. Luego le pide a modo de favor que utilice su red de información para buscar a dos hombres, Chaku Arai y Hiko Seijuro. Al día siguiente Okina le informa que habían encontrado a Chaku Arai, el fabricante de espadas, pero que lamentablemente había fallecido hace ocho años. Pero para suerte de Himura, su hijo Seiku seguía vivo, por lo que decide ir a verle. Cuando llegan allí conocen a su mujer y a su pequeño hijo, y Ken Shin le pide que le haga una espada, pero Seiku disculpándose le responde que ya no las fabricaba. Más tarde Misao le envía un mensaje a Okina, informándole que uno de los hombres de Shishio había secuestrado a Iori, el hijo de Seiku, por lo que Kenshin rápidamente se apresura en ir a ayudarlo, a pesar de que su espada está rota. Cuando se encuentra con el hombre, este le dice que se llama Cho el cazador de espadas del Jupon Gatana, y quería la última obra hecha por Chaku Arai, comenzando así una nueva pelea. A pesar de no tener una espada en condiciones, Kenshin logra defenderse bien sin tener que desenvainar, pero se ven problemas cuando Cho utiliza una katana especial de Chaku Arai, con la hoja tan delgada que puede utilizarse como un latigo. Seiku, quien había llegado para rescatar a su hijo, ve a Kenshin pelear y tras ver su bondad decide entregarle la última espada de su padre, la cual estaba guardada en el templo. Aún así, Kenshin se encuentra en la disyuntiva si utilizar o no la katana, debido a que si mataba a Cho volvería a ser Batusai. El cazador amenaza con matar a Iori, por lo que sin más opciones Kenshin lo ataca, derrotando finalmente a su oponente. Para su sorpresa y la de todos, la última espada de Chaku era un sakabato, por lo que Cho seguía vivo y Kenshin no había roto su voto de no matar. En ese momento, el mango de madera de la sakabato se rompe, revelando un mensaje de su forjador, en el que decía que tenía las esperanzas de que las espadas que forjó trajeran un nuevo futuro al país. Tras hablar con Seiku sobre los deseos de su padre, el herrero termina y le entrega a Kenshin la nueva sakabato shinushi. Al día siguiente, Okina le comunica que encontraron el paradero de Hiko Seijuro, quien se hacía llamar Niitsuka Kunoshin, y Kenshin decide irse de la olla para no ponerlos en peligro despidiéndose de él y Misao. Luego se dirige a los bosques de Kioto, donde tras 15 largos años, Kenshin se reencuentra con su antiguo maestro, quien se ganaba la vida como alfarero. Aquí le pide a Hiko que le enseñe el Ogi o principio secreto del Hitemi Tsurugi Ryu, o no podrá vencer a Shisho sin tener que volver a convertirse en un asesino. Hiko se niega a enseñarle nada debido a que abandonó su entrenamiento hace 15 años, y a pesar de que le advirtió lo que iba a pasar si iba a la guerra, lo desobedeció y las cosas terminaron resultando tal como él había dicho. Regañándolo también porque se había convertido en alguien cuya espada busca una justicia egoísta, y no tenía los ideales de libertad para ejecutar las técnicas secretas. Antes de que puedan seguir hablando, Misao, Yahiko y Kaoru aparecen ante ellos sorprendiendo a Kenshin. Mientras salía a buscar agua por petición de Hiko, Kaoru le cuenta a su maestro lo que hizo en los últimos 10 años con el Kenjutsu que le enseñó, aprendiendo de la manera más difícil el lema del Hitemi Tsurugi Ryu, por lo que cambia de opinión y le dice que le enseñará la técnica final. Cuando salen de la casa, Kaoru le pregunta si estaba molesto con ella por seguirlo. Kenshin sin mirarla le responde que una parte de él lo estaba, pero por otro lado se siente aliviado, pidiéndoles que tengan cuidado con los hombres de Shishio. Durante los siguientes días, Hiko pone a prueba las habilidades de Kenshin, con la condición de que si lo daña, aunque sea una vez, le enseñará las técnicas finales. Kenshin fracasa todas las veces, pero en la última oportunidad pone toda su concentración en un golpe y logra hacerle un rasguño en la muñeca, por lo que accede a mostrarle el Ogi. Primero Hiko le enseña su especialidad, el Kusuryu-sen, técnica que consiste en golpear los nueve puntos vitales del enemigo al mismo tiempo a gran velocidad. Hiko le dice a un estupefacto Kenshin que haga el movimiento y ambos realizan el ataque, sin embargo el maestro es muy superior al alumno debido a su gran diferencia corporal. Hiko le dice que la única forma en que puede derrotarlo es usando el Amakakiru Ryo no Hirameki y que el Kusuryu-sen es el primer paso de la técnica. Analizando lo que su maestro le dijo sobre el Kusuryu-sen, Kenshin se da cuenta por sí mismo que la única forma de evitarlo es utilizando una técnica Batojutsu, por lo que enfunda su espada y toma posición, sin embargo cambia de postura dejando abierta su guardia para recibir el ataque de su maestro, diciéndole que debe aprender la técnica aunque le cueste la vida. Para su sorpresa Hiko le dice que es un estúpido y que no había aprendido nada, dándole hasta el amanecer para encontrar lo que le hacía falta para dominar la técnica. A la mañana siguiente sigue sin descubrir lo que le falta y mientras se prepara para atacarlo Hiko le dice que vencer a Shishio no tendría ningún sentido si aún no puede derrotar al Hitokiri que vive en él, agregando que aunque aprendiera el principio secreto seguiría atormentado por la angustia y el dolor y eventualmente volvería a ser un asesino. Kenshin se sorprende al ver por primera vez el gran Kenki de Hiko Seijuro-yu-sandai, pensando en que para aprender la técnica secreta no le temerá a él ni a la muerte. En el último momento, Kenshin recuerda a sus amigos y todo lo que ha pasado desde que llegó a Tokio, dándose cuenta que aún no podía morir y que no había razón para hacerlo, logrando vencer a su maestro con el amagakeru Ryunohira Meki. Hiko le dice que esa era la respuesta, que debido a las muertes que ocasionó como Hitokiri sentía culpa y remordimiento, que no le importaba entregar su vida olvidando que también es un ser humano, y eso era lo que le hacía falta, el deseo de vivir. Agregando que como su maestro, esa era su última enseñanza, ya que la condición de la técnica de sucesión es que el alumno mate a su predecesor con la técnica final. Tras esto, Hiko se desmaya y Kenshin lo lleva hasta su casa para curarlo. Al día siguiente, su maestro lo despierta para echarlo de su casa, diciéndole que gracias al asakabato sigue vivo, debido a que absorbe el impacto de la técnica secreta, respondiendo a los sentimientos de su dueño. Sin embargo, le advierte que aún con el filo invertido, el amagakeru Ryunohira Meki puede matar, así que debe aprender a controlar su fuerza y velocidad. Antes de irse, Hiko le entrega su capa, la cual ha pasado por todos los anteriores maestros del hiten Mitsurugi Ryu, y ahora era su turno de llevarla. Sin embargo, Kenshin la rechaza, diciendo que no tiene intenciones de convertirse en Hiko Seijuro Yu Yandai, ni tampoco delegar las técnicas del estilo, sino solo sus ideales de proteger, pidiéndole que cuide de la gente de la olla mientras él luchaba contra Shishio. Tras bajar la montaña, llega hasta los cuarteles de la policía, donde se reúne con Saito, y este le cuenta que gracias a Cho, sabían el plan de Shishio de comenzar un incendio en Kioto esa misma noche. A Kenshin le extraña esta información, y cuando lo piensan se dan cuenta que el incendio es solo una distracción, y que la verdadera intención del asesino era bombardear la sede del gobierno en Tokio por mar, ya que irónicamente usará la misma maniobra que le dio al gobierno su triunfo durante la restauración. Mientras sale de la habitación, se topa con Sanosuke, quien lo golpea por haberlo dejado en Tokio, y le dice que estaba allí para ayudarle. Antes de partir, Kenshin envía un mensaje a la olla para que el Onigobanchu ayude a la policía a detener el incendio. Así, Himura, Sano y Saito van en carruaje hasta Osaka para detener el plan de Shishio antes de que llegue a Tokio, y cause pánico en la ciudad con los navíos. Cuando llegan a la bahía de Osaka, descubren sorprendidos que Shishio poseía un acorazado de guerra llamado Rengoku, por lo que para detenerlo planean que Kenshin y Saito llamen la atención mientras Sano destruye el cuarto de máquinas. Logrando subirse a bordo del Rengoku, Shishio le dice a su senpai que él también puede saber lo que piensan, y ordena que le disparen a Sano. Sin embargo, todos ven con asombro como este utiliza el futae no Kiwami en el agua para protegerse de las balas, y luego lanza unas bombas de mano hacia el barco, haciendo estallar el cuarto de máquinas. Shishio les dice a Kenshin y Saito que los había subestimado, pero que la pelea final la harán en su base secreta en el monte Hiei. Luego, cuando vuelven a Kyoto, les informan que evitaron todos los incendios y atraparon a la mayoría de los responsables, por lo que el plan de Shishio había fallado. De vuelta en el Aoya, Kenshin se reencuentra con Kaoru, le cuentan que Misao casi es asesinada la noche anterior por Usui, pero fue salvada por Anji, que Aoshi también estaba en Kyoto buscándolo para tener su revancha, y que dejó al viejo Okina al borde de la muerte. En ese momento, Okina recupera la conciencia y le pide de favor que mate a Aoshi con sus propias manos, ya que se había dejado dominar por el odio. Sin embargo, Kenshin le hace notar que Aoshi se contuvo cuando lo atacó, y por eso seguía vivo, deduciendo que aún había en él esperanza de ser salvado, prometiendo que lo traería de vuelta. A la mañana siguiente, Kenshin, Sano y Saito van hacia la última batalla contra Makoto Shishio. Tras llegar al templo Rokutsurane en el monte Higei, el trigo es guiado por Yumi Komagata a través de los cuarteles donde pelearán contra los miembros del Yupon en uno versus uno, sin que los demás intervengan. Kenshin está de acuerdo con las condiciones de Shishio, pero le dice a Yumi que pase lo que pase no matarían a nadie. En la primera habitación, Sanosuke se enfrenta a Anji y Yukio-san en un duro combate mientras Kenshin y Saito lo observan. Después de que Sano gana, Anji les dice al grupo que en la base solo estaban Usui, Soujiro y Hoji para pelear, ya que el resto del Yupon Gatana fue enviado destruir el Aoya. Kenshin decide que seguirían avanzando y confiar en que sus amigos sabrán defenderse, poniendo sus esperanzas en que Hiko irá para ayudarles. En el siguiente salón se encuentran con Uonuma Usui y Saito decide que él pelearía, haciendo que Kenshin y Sano se adelanten. Mientras se dirigían a la habitación donde se encontraba Soujiro, Kenshin siente el Kenki de Aoshi Shinomori en el salón de Hoji. Debido a la promesa que le hizo a Misao de llevarlo de vuelta, decide que lo enfrentaría a pesar de estar contra el tiempo. Cuando lo ve, se da cuenta de que no es el mismo Aoshi con el que luchó en la mansión de Kanryu, por lo que le dice que no desenfundará su espada contra él, porque no es el líder del Oniwabanchu al que le prometió la revancha. Aoshi comienza a atacarlo, y Kenshin se defiende con los libros y los estantes de la habitación. Sin embargo, no logra esquivar el Kaiten Kenbu de Aoshi, por lo que se ve forzado a utilizar su espada para detenerlo. Tras un duro intercambio de ataques, Kenshin lo hace volver a ser el de antes, recordándole a sus camaradas caídos y a los que esperan por él en el Aoya, para luego derrotarlo definitivamente con el amacaqueru Ryunohirameki. Una vez derrotan a Aoshi, Kenshin y Sano llegan hasta la habitación de Soujiro, y el chico les informa que el ataque a la Aoya había sido un fracaso, ya que sus amigos derrotaron a los Yupon Gatana que habían sido enviados. Comenzando el duelo, Soujiro muestra su gran velocidad, que es muy superior a la de Kenshin. Esto sumado a la supresión de emociones del chico, a Himura se le dificulta predecir sus ataques, y ni siquiera el Kusuryu-sen es suficiente para poder golpearlo. Sin embargo, en uno de los ataques, el calzado de Zeta se rompe, por lo que le pide unos minutos para cambiarlo, mientras Kenshin aprovecha para vendar sus heridas. Retomando la pelea, Soujiro comienza a mostrar emociones de molesta y confusión, porque la filosofía de no matar de Kenshin era la opuesta a lo que le enseñó Shishio, donde el más fuerte era quien debe sobrevivir. Gracias a esto, Kenshin logra leer sus movimientos y esquiva sus ataques, pero decide no darle el golpe final, diciéndole que no sabía lo que le había sucedido, pero que no era tarde para empezar de nuevo. Al escuchar estas palabras, Soujiro se quebra, y dominado por la ira responde que lo mataría, preparándose para ejecutar su técnica batoujutsu más fuerte, Shuntenzatsu. Ante esto, Himura responde, preparándose para realizar nuevamente el Amakakeru Ryunohirameki. Ambos ataques chocan, pero el poder destructivo del lobby de Kenshin es mayor, por lo que termina ganando el combate. Tras derrotar a Soujiro, Kenshin y Sano se ponen en camino a la última habitación, donde Shishio los espera. Kenshin llega muy cansado y herido a la arena de batalla donde será el combate final, algo que Shishio no duda en hacérselo notar. Comenzando la pelea, las técnicas de fuego de Shishio logran sorprender a Kenshin, pero le basta solo verlas una vez para descubrir que el secreto está en la grasa que almacena la hoja dentada de la espada. Por su parte, Shishio detiene todos los ataques de Kenshin, y mostrando su analogía donde el fuerte se alimenta del débil, lo muerde en el cuello causándole una gran herida. A pesar de los esfuerzos de Himura y debido a su agotamiento, Makoto logra acorralarlo para después utilizar una de sus técnicas especiales, llamada Gurenkaina, provocando una explosión en su pecho que lo deja inconsciente. Mientras está sin conocimiento, Saito, Sano y Aouchi se enfrentan a Shishio, pero los tres terminan siendo vencidos. Kenshin nuevamente recupera la conciencia y se pone de pie para el segundo round. De vuelta en el combate, Himura por fin puede golpear a su oponente, causándole algo de daño con el Kusuryusen. Para terminar la pelea, ambos deciden que utilizarán sus técnicas más fuertes, Kagusuchi y Amakakeru Ryu no Hirameki. Gracias a que Soujiro le dijo la clave de la técnica de Kenshin, Shishio logra bloquear el golpe de Logi. Sin embargo, no contaba con que las técnicas Batu del estilo Hiten Mitsuji fueran de doble paso. Y antes de que pueda usar el Kagusuchi, el vacío de aire que se creó entre ellos con el primer golpe comienza a succionarlo, momento que Himura aprovecha para asestar el segundo ataque de su técnica secreta. A pesar de que Shishio apenas aguanta el golpe de la técnica, no es capaz de resistir al dolor que le producen las quemaduras de su cuerpo, llegando a su límite. Yumi se interpone entre ellos y le pide a Kenshin que no siga peleando, o Shishio morirá por las quemaduras. Pero el villano aprovecha que Himura baja la guardia y lo apuñala con su espada, atravesando a Yumi en el proceso. Cayendo al suelo, Kenshin no entiende cómo Shishio fue capaz de llegar a tales extremos para vencerlo, tomando la vida de la mujer que lo ama. Pero este le dice que él no entiende su relación con Yumi y la mujer muere feliz en sus brazos por haberlo ayudado en su combate. Shishio consigue ponerse de pie y recordando a Kaoru Kenshin también lo hace, gracias a su voluntad de vivir. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando Shishio intenta atacar a Kenshin, su cuerpo se comienza a incendiar por combustión espontánea y todos observan cómo se quema hasta la muerte. Finalizando el combate, Kenshin es ayudado por Sano a salir de la guarida de Shishio y junto a Ochi vuelven al anochecer a la olla, donde todos los esperaban. Un mes después de la batalla, Kenshin es capaz de levantarse y junto a sus amigos tienen una pequeña celebración de victoria en el Chirobeko. Shou, el cazador de espadas que ahora trabaja para la policía, aparece en la celebración para contarle a Kenshin lo que había pasado con los Yupongatana sobrevivientes. Al día siguiente, Himura va al cementerio para dejar flores en la tumba de Tomoe y en el lugar se encuentra con su maestro. Kenshin le dice que en los 10 años que vagó por el país no la había visitado ni una sola vez por miedo de los recuerdos, pero que finalmente ahora podía ofrecerle flores a su memoria. Hiko le responde que ya es momento de que vuelva a Tokio y que no se meta en más peleas, porque la próxima vez no lo ayudaría, y Kenshin le promete a Tomoe que volvería el próximo año a visitarla. Al día siguiente, el Kenshin Gumi se preparan para volver a Tokio y Kenshin le dice a Ochi que si alguna vez va a la ciudad, que pase a visitarlo para que tomen algo juntos. El Okachira le responde que no bebe sake, pero si se trata de un té, lo aceptará con gusto. Luego, el grupo se despiden de Misao y los demás para volver al Dojo Kamiya en Tokio, donde Kaoru le da la bienvenida a su hogar de manera simbólica a Kenshin. Dos meses después de lo sucedido con Shishio, Kenshin disfruta de su paz en el Dojo Kamiya haciendo las labores del hogar y entrenando por primera vez con Yajiko para ayudarle a ser un poco más fuerte. En esos días se dirigen al Akabeko, donde realizarían una fiesta de bienvenida y al ingresar se cruza con un corpulento hombre al que le faltaba parte del brazo derecho, y Kenshin se da cuenta que fue él quien se lo cortó cuando era Hitokiri. Después de la celebración caminan de regreso al Dojo y mientras observan las luciérnagas del río, escuchen una fuerte explosión que Himura reconoce como un cañón Armstrong, aunque luego cree haberse confundido. Al rato ven pasar a la policía y el jefe les confirma que la explosión si era de una bala de cañón disparada desde el monte Ueno y para sorpresa de todos había destruido el Akabeko del que hacía poco habían salido. Rápidamente Kenshin y Sano se ponen en marcha hacia el monte para atrapar al culpable. En el lugar Kenshin deduce por la evidencia que el hombre al que le faltaba un brazo había cargado el cañón y se había atado a un árbol para resistir al golpe de retroceso, suponiendo también que habían más personas ayudándole. El jefe de policía le entrega una nota que habían encontrado la cual tenía la palabra Jinchu escrita, por lo que Kenshin cree que es un grupo que se quiere envengar de él por los asesinatos que cometió durante el Bakumatsu. A la noche siguiente los temores de Kenshin se hacen realidad y uno de los estudiantes del Dojo Maekawa aparece malherido en el Dojo Kamiya, contándole que el lugar fue atacado y que ni siquiera la policía se podía defender, por lo que Kenshin rápidamente se apresura en ir. En el camino se encuentra con Sano, quien estaba con otros policías que le informan que la casa del jefe también estaba siendo atacada, así que Himura va en su ayuda y le dice a su amigo que se encargue de lo que sucede en el Dojo Maekawa. Cuando llega a la casa del jefe de la policía se encuentra con su agresor, quien se presenta como Hyouko o Towa, y cuando hablan este le dice que ya ha llegado el momento del Jinchu, desapareciendo tras una cortina de humo. Por estas palabras, Kenshin se da cuenta que nuevamente atacarían con el cañón Armstrong y le ordena a la familia del jefe que corra del lugar, justo en el momento en que la bala de cañón cae y destruye la casa, pero afortunadamente la familia del jefe de policía se logra salvar. Al amanecer mientras volvía al Dojo Kamiya, Enichi, su cuñado y hermano de Tomoe, aparecen ante él, revelándole que es el culpable detrás de los ataques y del mensaje del Jinchu. También le cuenta que después de la muerte de su hermana se fue a Shanghai donde se unió a la mafia, escalando rápidamente posiciones y que ahora traficaba armas ilegalmente por todo el continente, contándole también que fue él quien le vendió el Rengoku a Shishu pero que no sabía que ellos se cruzarían, alegrándose de que siguiera vivo. Kenshin le responde a su cuñado que entendía su deseo de venganza y que la aceptaba, pero que las demás personas no tenían absolutamente nada que ver con eso. Aún así, Enichi le contesta que se encargará de destruir todo lo que ama, por lo que le declara la guerra y en 10 días atacaría al Dojo Kamiya para completar su venganza. Kenshin regresa al Dojo totalmente abatido por su encuentro con Enichi, dejando preocupado a sus amigos. Su estado mental queda tan perturbado que mientras duerme, sueña que camina sobre colinas de huesos y Kaoru junto a Tomoe están ahí. Cuando despierta, aún medio confundido por no saber que es real, se da cuenta que sus amigos están para ayudarle y que no son alucinaciones, por lo que decide que les contaría su encuentro con Enichi y la historia de su pasado junto a Tomoe. Luego de terminar su relato, nadie puede decir nada, por lo que se van a dormir, sin embargo Kenshin se queda pensando, buscando la forma de expiar sus pecados sin involucrar a la gente que lo quiere. Al día siguiente Kenshin sigue deprimido, pero al ver que sus amigos se comportan igual que siempre, su ánimo mejora. Mientras desayunan, Kaoru le pregunta por el diario de Tomoe con la idea de que si Enichi lo lee, entenderá que su hermana no murió odiándolo, a lo que éste responde que se encuentra en el templo donde ella fue enterrada en Kioto, por lo que la joven le envía una carta a Misao para que se los lleve. Un día antes del ataque de Enichi al Dojo, Kenshin y Kaoru pasean por la ciudad. La maestra finalmente se confiesa, diciéndole a Kenshin que quería estar con él, y Kenshin a su manera le corresponde el sentimiento. El día del ataque llega, y Enichi aparece junto a sus compañeros desde el cielo en globos aerostáticos. El primero en atacar es Hougu Kujiranami, el hombre del cañón Armstrong, pero antes de que pueda utilizarlo para destruir el dojo desde el aire, Kenshin en un ataque combinado con Sano lo detiene con el Kusuryusen y luego corta el cañón de su brazo. Después Hyoko Otowa le vuelve a plantar cara, mientras Sano lucha a su lado contra Banjin Inui. Sin embargo, otro de los camaradas de Enichi, llamado Gain, ataca la parte posterior del dojo con la marioneta de Iwambo, por lo que Kenshin le confía la lucha contra Otowa a Yajiko y él va a enfrentar al titiritero. Durante la lucha, Gain le da problemas a Kenshin con la marioneta de Iwambo debido a sus mecanismos, llegándole a dañar algunos órganos internos con sus ataques, pero Himura lo logra vencer con el Hamakakeru Ryuno Hirameki. Tras esto, en lugar de ir por Enichi y también por insistencia de Kaoru, Kenshin decide descansar para que Megumi cure sus heridas mientras observa las peleas de Sano y de Yajiko. Después de que sus amigos ganan, el último peleador aparece desde las sombras, Mumioi Yatsume, antiguo miembro de Yaminobu con quien Kenshin peleó en el bosque donde su esposa murió e intenta matar a Kaoru, pero es salvada por Himura quien lo reconoce. Antes de que puedan comenzar a pelear, Saito también aparece en el campo de batalla y le dice a Kenshin que él lo enfrentaría, ya que estaba atrás de Enichi para arrestarlo por el tráfico ilegal de armas. Saito derrota sin problemas a Yotsume, pero cuando lo va a matar, Himura no lo deja, y le pide a Megumi que cure las heridas del hombre que Saito le provocó, para evitar que muriera. Una vez derrotados todos sus camaradas, Enichi decide enfrentar a Kenshin él mismo. La larga espada y el Watoyutsu de Enichi, que es el Kenjutsu japonés pero fortalecido con técnicas chinas, logra causarle dificultades a Himura, llegando incluso a contrarrestar el Hamakakeru Ryunohirameki en los dos golpes, esto debido a que Kenshin no estaba en su mejor estado mental por luchar contra su cuñado. A pesar de las graves heridas que recibió y que su técnica más fuerte fue derrotada, Kenshin se molesta cuando su cuñado intenta lastimar a Kaoru, y tras un gran esfuerzo logra vencerlo. Antes de que Himura pueda dar el golpe final, Kujiranami se vuelve a levantar y lo ataca furioso, momento que Enichi aprovecha para nuevamente ir tras Kaoru. Saito y Sano aparecen para ayudarle, por lo que Kenshin va tras Enichi preocupado por la joven. Entre la nube de polvo, Batusai se encuentra con su cuñado, sintiendo el olor del perfume de ciruelas blancas que utilizaba Tomoe, y yéndose, Enichi le dice que si quería encontrar a su amada, siguiera el aroma. Kenshin ingresa al doju y se derrumba al ver el cadáver de Kaoru con el corazón atravesado por la espada de Enichi. Por esto sufre un colapso emocional, ya que de nuevo no pudo proteger a la persona que ama, exiliéndose en Raku Nimura, un pueblo a las afueras de Tokio donde vivía en aquellos que nunca se pudieron adaptar a la nueva era, quien cadena su espada para nunca más utilizarla. A pesar de que sus amigos lo intentan apoyar, Kenshin pierde toda voluntad de vivir, respondiendo reiteradas veces que lo dejaran porque ya estaba cansado. Mientras está aquí, intenta buscar la respuesta de cómo pagar sus pecados de Hitokiri y constantemente entra y sale de la realidad. Nuevamente comienza a tener las alucinaciones con las montañas de huesos, donde es visitado por Shisho, quien se burla de él por su deplorable estado. Un viejo llamado Oibore, que es el padre de Tomoe pero que Kenshin nunca lo llega a saber, se sienta a su lado y le habla para que se dé cuenta que aún tiene amigos que lo apoyan, por lo que no todo está perdido para él. Sin embargo, Himura nunca le contesta. A los días, Yajiko, Aochi, Misao y Megumi descubren que Kaoru seguía con vida, y aunque se lo dicen a Kenshin, este sigue sin volver en sí, perdido en la búsqueda de redención por sus pecados. Algunos días después, Oibore le lleva a Kenshin un frasco con perfume de ciruelas blancas, diciéndole que su aroma le calmará el corazón. Con esto, Kenshin comienza a recordar todos los acontecimientos que marcaron su vida desde que era niño. Mientras está así, Tsubame llega llorando, pidiéndole que salvara a Yajiko, quien en ese momento peleaba contra Kujiranami y estaba gravemente herido. Aún así, Kenshin solo le responde que estaba cansado. Oibore nuevamente habla con él, diciéndole que aún había gente que creía en él, y Kenshin llega a la resolución que lo mejor que puede hacer es seguir utilizando su espada para luchar por la felicidad de aquellos que lo esperan y por los que lo necesiten, como lo había hecho los últimos 10 años. Así, poniéndole fin a su martirio, rompe las caderas de su espada para ir a ayudar a Yajiko, salvándolo de ser asesinado y venciendo a Kujiranami. Luego es llevado hasta la clínica Okuni, donde Megumi cura sus heridas y recupera sus fuerzas durmiendo por toda una semana. En sus sueños ve a Tomoe, que le sonríe por primera vez en 15 años, diciéndole que si él sonríe, ella también lo hará, pidiéndole que se encargue de Enichi y vaya con la mujer que lo estaba esperando. Así, despierta y junto a sus amigos, se preparan para rescatar a Kaoru. Mientras viajan a la isla donde Enichi la tiene cautiva, les pide a todos que le presten de su fuerza para poder luchar contra su cuñado, por lo que estando allí, observa como Saito, Aochi, Sano y Yajiko luchan contra los subordinados de Enichi, para que él conserve sus energías. Después de que sus amigos ganan, Enichi finalmente aparece con Kaoru y Kenshin se prepara para la pelea final. Durante el violento choque de espadas, Enichi bloquea cada golpe de Kenshin, incluso los del Kusuryusen, demostrando ser más fuerte que en el combate anterior, porque ahora tenía intenciones de matar a Kenshin. Cuando ve que la pelea se está complicando para él, Enichi utiliza una habilidad que sensibiliza los nervios de su cuerpo para aumentar los reflejos y su fuerza. Al ver el poder que su cuñado adquirió con esta habilidad, Kenshin utiliza una técnica batu llamada Ryumeisen, que le permite aturdirlo con una onda sonora generada por la gran velocidad del enfunde de la espada, y así lo logra golpear. Tras el que es probablemente el combate más difícil de su vida, esta vez Kenshin logra ganar con el amagakeru Ryunohirameki, debido a que ahora su corazón no dudaba como la vez anterior. Tras haber ganado, Himura recibe un disparo del segundo al mando de la organización de Enichi, pero es el mismo Enichi quien se para y lo golpea cuando intenta matar a Kaoru, debido a que el tiempo que pasaron juntos veía a Tomoe en ella. Antes de que Enichi lo matara a golpes, Kenshin detiene a su cuñado, diciéndole que si no dejaba de asesinar, perdería para siempre la sonrisa de su hermana. Kenshin finalmente puede reunirse con su amada Kaoru y cae por el agotamiento en sus brazos. Unos días después va junto a Kaoru a la tumba de Tomoe donde se sorprende por encontrar un sujetador de pelo y el perfume de ciruelas blancas, creyendo que había otro familiar que él no conocía. Aquí se disculpa y le agradece por toda su ex esposa, despidiéndose de ella con la promesa de volver a visitarla. Algunos días después Megumi les informa que volvería a su pueblo en Aizu y le advierte a Kenshin que no debería seguir usando las técnicas del Hiten Mitsurugi Ryu, porque son demasiada carga para su pequeño cuerpo y eventualmente lo mataría, dándole como máximo 5 años más de uso. Sin embargo Kenshin ya conocía su condición. Decidido a zanjar todos sus asuntos pendientes, le envía a Saito un mensaje de duelo para que terminaran su combate que estaba pendiente desde el Bakumatsu. Contra todo pronóstico, Saito no acepta el desafío porque no tenía interés en pelear contra la versión Rurouni de Batusai, por lo que no aparece en el lugar acordado. Cuando Kenshin vuelve al dojo, Aochi le informa que volvería junto a Misao a Kyoto, por lo que realiza la ceremonia del té que habían prometido, y Himura le agradece por haberles ayudado. También aprovecha de pedirle que no matara a más personas, algo que Aochi ya había decidido hacer por él mismo. A los pocos días luego de despedir a Umi, la policía aparece persiguiendo a Sanosuke por un altercado que tuvo mientras Kenshin estaba en Rukunin Mura, por lo que el peleador se esconde por una semana y cuando vuelve a aparecer, se despide de sus amigos para irse a conocer el mundo. En el epílogo de la obra, cinco años después, Kenshin y Kaoru están casados y tienen un hijo de nombre Kenji Himura. En el cumpleaños número 15 de Yajiko, Kenshin tiene un enfrentamiento con él como prueba final y le regala la Sakabato para que pueda seguir con su voluntad de proteger a las personas. Tras esto, Kaoru le dice que desde su pelea contra Enichi, la cicatriz de su mejilla se ha ido borrando notoriamente. Aún así, Kenshin le responde que nunca se borrará por completo y que a pesar de que ya casi no puede utilizar el hiten Mitsurugi, seguirá viviendo bajo la filosofía de no volver a matar y proteger a quienes lo necesiten. Desde temprana edad, Kenshin se mostró como alguien dispuesto a proteger a los demás antes que a él mismo y brindar de manera desinteresada su ayuda a quien la necesite. Este aspecto lo hizo el candidato perfecto para dominar las técnicas del hiten Mitsurugi Ryu. De voz suave, sereno y humilde, es capaz de hablar cortésmente con quien se encuentre, dando muchas veces palabras de elogio o afecto. Himura es considerado un orador incomparable, capaz de convertir la elocuencia o el humor en un comentario despreocupado, así como dar grandes y conmovedores discursos, siempre manteniendo la calma para encontrar alguna grieta en la lógica de su oponente y darle sus propios argumentos filosóficos sin perder nunca el ritmo de la conversación. A pesar de su comportamiento alegre, amistoso y seguro en la nueva era, durante su adolescencia en el Bakumatsu su personalidad era más tosca y fría, demostrando también ser impertinente y muy idealista, creyendo ciegamente en que su participación en la revolución cambiaría las cosas, solo para darse cuenta que poco a poco se volvía loco con cada asesinato. Por aquella época, trataba de mantener una apariencia imperturbable ante sus compañeros hitokiri del Isshin Shishi, aunque se irrita rápidamente cuando lo molestaban por su relación con Tomoe antes de que se casaran. Este aspecto de ser tomado con la guardia baja en asuntos románticos incluso lo tiene de mayor, ya que se avergüenza cuando Sano le miente a Kaoru, diciendo que planeaban ir al Barrio Rojo, cuando en realidad hablaban sobre el posible ataque al dojo por parte de los hombres de Inichi y no le querían contar a ella para no preocuparla. Tomoe, al ser su primer amor, jugó un papel demasiado importante en su vida temprana, convirtiéndose en su lugar de cobijo para sostener todas las horribles muertes que debió causar. Es en gran parte al tiempo que pasaron juntos y a su trágica muerte, que su temperamento distante se volvió más blando, cambiando al que conocemos durante la obra. Kaoru, por otro lado, es quien logra contener su naturaleza más oscura a través de su amabilidad y dándole el coraje para luchar siempre contra lo que le atormentaba. La bondad e inocencia de la joven maestra lo atrajeron desde el primer momento, llegando a ser pilar fundamental en su vida y su segundo gran amor. Aunque no lo demuestra, al comienzo de la historia, poco a poco Kenshin deja ver que vive atormentado por su pasado como asesino. Esta es la razón que lo llevó a hacer el voto de no matar y de salvar a quienes pueda de ser asesinados. Esa sería su más grande característica, convirtiéndolo en un pacifista que busca por todos los medios no utilizar su espada, pero que tampoco duda en desenvainar si se trata de la seguridad de quienes lo rodean. Este tormento lo lleva a considerar que su propia existencia nunca podrá pagar por las muertes que tomó, y eso lo convierte en un mártir dispuesto a entregar su vida si es necesario para apaciguar a aquellos que buscan venganza por lo que hizo. Esa era la principal causa de que su lado Hitokiri, poco a poco, comenzara a aparecer en la medida que luchaba. Constantemente está reflexionando sobre cuál es el camino correcto hacia la redención, y lamenta cada vida perdida ante él por su debilidad. Por eso tiende a tratar de resolver los problemas por sí mismo, manteniendo al margen a sus aliados o amigos para que no se vean involucrados. Debido a sus experiencias vividas, Kenshin no juzga a las personas por sus acciones, creencias o errores, y siempre está dispuesto a dar una palabra de aliento esperanzador a aquellos que se han tropezado en el camino para que encuentren alguna redención en el futuro. Sin embargo, cuando se ve obligado a desenvainar su espada contra aquellos que abusan de su poder o juegan con la vida de otras personas, su temperamento dócil se convierte en el de alguien más salvaje, llegando a intimidar a otros hábiles espadachines con solo una mirada, o expulsando su fuerte Kenki, dejando de lado su habitual uso de la diplomacia para calmar la situación. Si se veía sobrepasado por su enemigo, involuntariamente volvía a ser el Hitokiri Batusai de los días del Bakumatsu. En este estado, su lado más oscuro se deja ver, llegando a ser capaz de asesinar sin escrúpulos o sin ninguna razón especial, profesando que la vida de su enemigo carece de importancia, perdiendo todo el raciocinio ante el fulgor de la batalla. Incluso su propia vida es llevada a los límites, sin importarle que muera para cumplir con su objetivo de asesinar a su adversario mostrando una inédita sed de sangre. Afortunadamente, nunca llegó a matar a nadie estando así, y no fue hasta retomar el entrenamiento con su maestro que descubrió el valor de su propia vida y que él también es un ser humano que comete errores, y que merece ser feliz, entendiendo que quienes lo quieren sufrirían mucho si él muriera, pudiendo deshacerse de su lado más sanguinario. A pesar de su apariencia delgada y poco imponente, Kenshin es de los personajes más fuertes de la serie, superado solamente por su maestro Hiko Seijuro. Posee una gran resistencia, agilidad, reflejos sobre humanos y capacidad de análisis en combate, siendo capaz de neutralizar la técnica del enemigo con solo verla una vez. Aunque su fuerte su manejo de las espadas, es capaz de defenderse en combate cuerpo a cuerpo sin utilizarlas, realizando maniobras de jiu-jitsu o aikido. Sin embargo, sus habilidades con la espada fueron la clave durante la revolución para que llegara la nueva era Meiji a Japón, siendo considerado una leyenda viviente y el espadachín más fuerte de la guerra. Estas habilidades eran tan buenas que era capaz de cortar acero o materiales pétreos sin dificultad, o de realizar el acto del modo Shigiri, el cual realizaba un corte con tanta precisión que el objeto podía volver a ser unido como si nunca hubiera sido cortado. La clave en su alto desempeño está en su extrema velocidad, llamada Shinzoku, la cual le permite moverse con gran agilidad, llegando a ser tan rápido que, un ojo humano no entrenado, no sería capaz de seguirlo. Incluso podía esquivar las veloces balas de una ametralladora gatlin. Es bien sabido que el kenjutsu que maneja Kenshin es el hiten Mitsurugiryu, siendo un maestro en casi todas sus técnicas con solo 14 años de edad. Incluso Hiko le reconoce que tenía un excepcional talento mientras lo entrenaba. Sin embargo, no fue hasta que tuvo 28 años cuando retomó su entrenamiento que fue capaz de dominar el principio secreto. Según las apreciaciones de Yahiko y Misao, este arte le da longevidad a sus usuarios, ya que ni Kenshin ni Hiko Seijuro demuestran la edad que tienen, pareciendo por lo menos 10 años más jóvenes, pero este dato nunca fue confirmado por ellos. También es sabido que las técnicas de este estilo provocan una gran carga para el cuerpo del usuario, por lo que no cualquiera es apto para aprenderlo, es necesario aumentar hasta el extremo los músculos para soportar las técnicas, y así no tengan efectos secundarios en el cuerpo a largo plazo. En el caso de Kenshin, con su contextura delgada y pequeña, técnicamente no era adecuado, pero aún así su maestro le enseñó porque demostró tener las aptitudes de un usuario de este estilo. El Hiten Mitsurugi Ryu, a pesar de ser conocido como el Kenjutsu que tiene las técnicas Battle más fuertes de la serie, en total solo vimos 4 movimientos que se basan en el principio del desenvaine, y que en el caso de que el primer golpe fuera bloqueado, existe un segundo golpe que es casi ineludible. Por otro lado, existen otras 6 técnicas con algunas variaciones que se realizan con la espada desenvainada desde la posición clásica del Kendo, de las cuales ahora haremos un pequeño repaso. Primero las técnicas Battle. Soryusen. Esta técnica fue utilizada para vencer a Jine Udo. Consiste en un desenvaine clásico con la intención de cortar al enemigo y matarlo de un solo golpe. Sin embargo, en un segundo movimiento se utiliza la vaina vacía para golpear en caso de que la espada sea bloqueada. Este segundo golpe tiene tal fuerza que es capaz de romper huesos o dañar drásticamente los tendones como sucedió con Jine. Esta era la técnica más fuerte de Kenshin hasta que aprendió las técnicas de su sesión. Hiruzen. Esta técnica fue utilizada durante el combate contra Raiyuta pero solo en el manga. Después de tomar la posición de desenvaine, se realiza un giro con el cuerpo utilizando la fuerza generada para disparar la espada a modo de proyectil hacia el objetivo, golpeándolo con la empuñadura. Para realizar esta técnica se requiere de una gran precisión o de lo contrario el arma se puede dar por perdida dejando al usuario sin protección. Como esta fue la única vez que Kenshin la usó, se desconoce cuál es el segundo golpe, aunque se presume que la vaina aún puede ser utilizada para defensa. Ryumeisen. Esta técnica fue utilizada durante el combate final contra Enichi. Se realiza junto a la velocidad del Shinsoku y a diferencia de las otras técnicas, consiste en envainar la espada en la funda, creando una onda sonora que causa aturdimiento en los oponentes, especialmente en aquellos con gran sensibilidad auditiva o nerviosa, como fue el caso de Enichi donde incluso afectó su equilibrio. Amakakeru Ryunohirameki. La última de las técnicas Bato y la más poderosa. Aunque simple vista parece una técnica de desenvaine cualquiera, su secreto consiste en que se da un paso extra en el último momento, con el mismo pie del lado donde se sostiene la vaina de la espada, aumentando la aceleración del movimiento, la fuerza y el alcance del ataque. Sin embargo podría considerarse un ataque de doble filo, ya que desenvainar la espada a gran velocidad por el mismo lado donde se apoya el pie, podría ser que el usuario corte su propia pierna. También esto hace que se tenga en consideración lo frágil que es la vida de quien realiza la técnica, poniendo en juego su propia seguridad y la de la persona que se quiere proteger. Así, el usuario se encuentra ante el filo de la espada del oponente y del suyo propio, abrazando sus deseos de vivir para realizar el ataque rápidamente. En caso de que el golpe fuera bloqueado, la aceleración y la fuerza del impacto hacen que el aire se expanda entre el usuario y su contrincante, creando al instante un espacio vacío. Así, cuando el aire vuelve a su lugar, el adversario también es empujado hacia el usuario de la técnica, perdiendo el equilibrio e impidiéndole que se mueva. Por otra parte, el usuario, debido a la fuerza y la aceleración del primer golpe, realiza un giro de manera natural que aumenta aún más la fuerza y el poder, por lo que el segundo golpe supera por mucho al primero en términos de potencia. Si bien es el ataque más fuerte del Hiten Mitsurugi y de la serie en general, la base del movimiento es la voluntad de vivir y la compasión del usuario por la vida que le permite estar al borde de la muerte. El usuario debe mantenerse libre, fuerte e inquebrantable ante cualquier duda. Este estado mental es lo único que garantiza que la magakeru Rionohi y la meki se ejecute de manera exitosa, o de lo contrario el usuario solo hará versiones menores e incompletas, como le sucedió a Kenshin en su primer combate contra Enichi. Hiko también aclara que incluso con una sakabato la técnica puede matar si no se controla la potencia de la misma. Ahora el resto de técnicas que se usan desde la posición de Kendo. Ryutsuizen es la técnica más utilizada por Kenshin en la serie y según Kaoru es probable que sea su favorita. Consiste en dar un gran salto poniendo al usuario sobre su enemigo y utiliza la caída para fortalecer el golpe el cual es asestado en la cabeza o el hombro, asesinándolo inmediatamente o en el caso de un sakabato dejándolo fuera de combate. Ryukansen, ataque especialmente diseñado para cuando se está rodeado de enemigos. Consiste en que el usuario gire rápidamente para atacar en todas direcciones. También existe una variación que se puede utilizar como contraataque donde se realiza un giro antes de golpear el objetivo. Kenshin utilizó esta variación para vencer a Cho el cazador de espadas y durante el segundo combate contra Enichi. Ryuchousen, técnica opuesta al Ryutsuizen, donde el usuario en lugar de saltar se agacha y aprovecha la fuerza de las rodillas flectadas para golpear la mandíbula o la garganta de su enemigo cercenándola en el acto. Este ataque fue utilizado contra Senkaku en la aldea Shingetsu. Ryuchousen, técnica donde rápidamente se realizan una sucesión de golpes contra el enemigo. La gran velocidad de esta técnica la hace difícil de esquivar o bloquear y se utiliza mayormente para alcanzar a oponentes de alta resistencia. Fue utilizada por Kenshin durante su combate contra Sanosuke. Doryusen, técnica que consiste en golpear el suelo para levantar la tierra y que golpee al enemigo que se encuentra a distancia. En el manga es utilizada por Kenshin para golpear a Kige y Hiruma durante la pelea contra Sanosuke, pero en el anime la vemos contra su hermano Gohei. Kusuryusen, la segunda técnica más poderosa del hitel Mitsurugiryu y la favorita de Hiko Seijuro Yusandai. Consiste en golpear los 9 puntos vitales del enemigo simultáneamente y a gran velocidad desde la postura base del kendo. Dicen que es casi imposible de esquivar y que fue creada como primer paso del principio secreto, por lo que se enseña como requisito previo para la técnica de sucesión. El poder del impacto dependerá de varios factores, la velocidad, la fuerza e incluso del peso corporal del usuario. Luego de aprenderla, Kenshin la utiliza con todos sus enemigos antes de terminar los combates con el hamacaqueru Rionohirameki. Ahora, hablando de sus espadas, Kenshin siempre portaba dos de ellas durante sus días de Hitokiri. Sin embargo, nunca se le vio usarlas al mismo tiempo, sino que la segunda la tenía en caso de que la primera se rompiera o sufriera otro incidente inesperado. No se sabe si eran espadas comunes o si eran obra de Chakua Arai. Esto último se podría suponer ya que el herrero era simpatizante de Lichinchichi y era quien proveía las armas de los revolucionarios, pero en la serie esto nunca se aclara. Cuando se convierte en vagabundo, Kenshin comienza a utilizar una sakabato o espada de filo invertido, utilizando dos variantes durante la serie. La primera es la sakabato Kageuchi, la cual le fue entregada por el mismo Chakua Arai tras la batalla de Toba Fuchimi, con la esperanza de que pudiera proteger a la gente en la nueva era con ella. Se podría decir que es el primer prototipo de espadas de filo invertido, ya que su empuñadura no tiene decoración y está colocada en un guardamano simple y ovalado. Sin embargo, a pesar de ser la sombra de la espada final, posee una calidad muy superior a las espadas comunes, pudiendo romper fácilmente la katana de Saito o destruir la hoja de su espada hermana Nagasone Kotetsu, la cual fue utilizada por Soujiro Zeta en su combate en la aldea Shingetsu. En este combate, la hoja de la sakabato Kageuchi se parte por el impacto de ambas técnicas Bato. La segunda espada y obra final de Chakua Arai es la sakabato Shinushi. A diferencia de su antecesora, esta espada es mucho más resistente. Inicialmente se dio como ofrenda a un templo para conmemorar la llegada de la nueva era, donde estaba contenida en una simple shirazaya. Pero cuando Kenshin la utiliza de emergencia en su pelea contra Sho, el mango de madera se rompe ya que no fue capaz de soportar el impacto del hitel Mitsurugi. Aquí se revela un mensaje oculto que Chaku dejó en el acero de la empuñadura, donde ponía sus esperanzas de paz en la nueva era. Después de esto, Seiku, el hijo de Chaku, la termina, poniéndole la empuñadura de la kageuchi y dándole una nueva vaina. Seiku dejó intencionalmente uno de los remaches del mango suelto para que la hoja recibiera mejor el impacto del hitel Mitsurugi Ryo. Según Hiko, esto permite que Kenshin no mate a sus oponentes al realizar la técnica de sucesión, ya que como dije anteriormente, aunque se realiza la técnica con el lado sin filo, es capaz de matar a su adversario si no se mide bien la fuerza que se aplica, por lo que en palabras de Hiko es una espada que entiende los sentimientos de su portador. En 1882, Kenshin le da esta espada a Yajiko por su cumpleaños número 15, como regalo de Genpuku, aunque en el actual arco de Hokkaido, Yajiko se la regresa para que la utilice una vez más, pero amigos míos, eso es otra historia.